Amigos del Comercio, muy buenos días. Ahora en su cápsula número 61 y en esta segunda semana de agosto, es pertinente ver cómo los proyectos tenemos que apresurarlos. Hablo de los proyectos país, ya que estamos en la recta final del sexenio. Parecerían dos años mucho, depende de qué tema estemos hablando. Hoy abordaremos el tema que si bien se puso sobre la mesa desde el inicio del sexenio, ¿de qué me estoy refiriendo? A mover lo que antes era la Administración General de Aduanas, ahora la Agencia Nacional Aduanera Mexicana, moverla a Nuevo Laredo. Recientemente ha comentado la Presidenta Municipal de Nuevo Laredo que empezarán en diciembre los trabajos para que en diciembre de 2024, o sea, de diciembre de 2022 a diciembre de 2024, para que en dos años se lleve a cabo toda la infraestructura necesaria para llevar a la Agencia Nacional Aduanera a Nuevo Laredo. ¿Por qué Nuevo Laredo? Eso es como se llama obvio. Recordemos que es una de las principales aduanas de América Latina. Les voy a dar algunos datos impresionantes. Cruzan más o menos 16 mil trailers diarios, cruzan más o menos 1.800 vagones de ferrocarril al día, el 40% del comercio entre Estados Unidos y México se lleva a través de esta aduana, y de enero a mayo de este año nada más se llevaron a cabo dos millones de operaciones. Eso por sí solo nos dice la importancia de esta aduana. Sin embargo, no solamente es eso lo que se requiere para un detonante de la magnitud de la que se está pensando. Es llevar a miles de trabajadores, a miles de funcionarios públicos que hoy, miles que hoy se encuentran a nivel central aquí en México, a Nuevo Laredo. Entonces, no solamente es de infraestructura en edificios, es en habitación para estas miles de familias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay temas con los que podemos estar dudando y hay temas con los que es imposible dudar en cuanto a infraestructura del comercio exterior. El futuro de la NAM es de esos temas donde no se puede dudar. Lo ponemos a tu consideración. Amigos, no dejen de darle clic a la campanita y síganos en el mejor canal de comercio exterior de México. Gracias. ¡Gracias! Amigos, no dejen de darle clic a la campanita